En los últimos años el mundo del transporte ha vivido una auténtica revolución. Y es que el futuro llega antes de lo que pensamos. Hace apenas 20 años será imposible imaginar vehículos sin conductor circulando por nuestras carreteras. O siquiera pensar en trenes que pronto alcanzarán los 1000 km hora. Infraestructuras inteligentes que nos ayudan a definir la movilidad del mañana. Estamos ante una realidad que trae consigo un sinfín de desafíos a los que tendremos que dar respuesta en un tiempo récord. Y en este contexto todas las miradas apuntan hacia un mismo espacio, la carretera. Líder en la movilidad de viajeros y mercancías en España y en todo el mundo que no puede ni debe quedarse atrás. El sector viario ha generado numerosas innovaciones pero aún tiene mucho por hacer. Y los nuevos desarrollos en su seno han de venir de la mano de la transgresión. Transgresión, entendida como la superación de lo convencional en un proceso de mejora continuada del servicio. Para hacer frente a todos los retos que la movilidad del futuro plantea, la Asociación Española de la Carretera ha puesto en marcha la iniciativa AEC Lab, el laboratorio de ideas de la carretera. Un espacio para reflexionar y ofrecer respuestas innovadoras y socialmente responsables a las necesidades de una sociedad en continua progresión. La carretera frente a la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, conducción autónoma y vehículo conectado, drones en la gestión diaria, nanotecnologías en carreteras, smart mobility, carreteras capaces de generar y captar energía, realidad virtual soportada y aumentada, infraestructuras flexibles ante fenómenos extremos, contratación ecológica y compra pública de innovación, Big Data e Internet de las Cosas o la aplicación de la economía circular al fenómeno viario son algunas de las líneas de análisis de las que parte AEC Lab y que ayudarán a determinar cómo personas y bienes nos moveremos en los próximos años. Aspiramos a imaginar cómo será la sociedad inspirando las claves de la movilidad del mañana. ¿Te atreves a soñar con nosotros? ¿Te atreves a soñar con nosotros?